El representante del registro militar indicó que esta semana sería la convocatoria para que puedan los jóvenes inscribirse para el servicio. Lo que se quiere es que todos los jóvenes de la provincia de Guaral puedan inscribirse en el registro militar. Nosotros somos designados por el comando del ejército para poder inscribir a estos jóvenes. Ellos deben registrarse en forma obligatoria de acuerdo a la ley. Todos los jóvenes nacidos en el año 1997 tienen que inscribirse este año y también obligatoriamente en el año 98. El año 98 corresponde a 2015 inscribirse. Los jóvenes que no se inscriben van a tener un problema que es la multa de 192 soles .50 que es para mí muy elevado. Pero ¿eso qué pasa? Que eso pasa porque los jóvenes no toman su tiempo, esperan a última hora y no se inscriben oportunamente. En todo caso, ¿hay omisos en la inscripción ya? Claro, hay omisos que ahorita están viniendo a inscribirse preocupados y no sabían el monto, ¿no? Que falta difusión. Por eso justamente ahorita tengo la oportunidad de poder difundir esta multa que es fuerte, ¿no? Son 192 soles que ahorita se inscribe en su normal, o sea, en el plazo que le corresponde no paga nada. Es gratuito, gratuito, no se paga ni micas, no se paga al Banco de la Nación, nada. Solamente lleva su foto y una copia de su DNI y nada más, se le entrega una forma gratuita. Pero si se pasa, van a pagar 120 de soles por no pagar, por no hacerlo en la fecha adecuada. En todo caso, ¿cuánto es el monto o la multa por hacer omiso a la inscripción? Ya, la multa por omiso a la inscripción, como les dijo, es el 5% de la UIT que viene a ser 192 soles punto 50. La multa que se paga en el Banco de la Nación, no se paga ni al técnico de la UR, no se paga ningún personal, se paga en el Banco de la Nación con el número de su DNI. Con ese voucher va a la oficina y se le registra, y se le entrega su solicitud militar. ¿Y los jóvenes que están en edad militar, hasta cuándo pueden inscribirse? ¿Hay un plazo determinado? Claro, sí. Todos los jóvenes que este año cumplen 17 años, tienen para inscribirse hasta que cumplan 18 años, faltando un día para 18 años. Pero, lo que sugiero es que no esperen a última hora, porque a veces se olvidan o se les pasa. Entonces, el problema es para ellos, porque después vienen desesperados, preocupados, lo cual ya no se puede hacer nada prácticamente cuando pasan los 18 años. ¿La invitación entonces es para los jóvenes, para que puedan asistir y no se queden con esta oportunidad al registro militar? Ah, sí. La invitación es para todos los jóvenes, tanto varones como mujeres, que puedan ir a la oficina de edad militar, están en clases, en los colegios, de repente, en la universidad, pidan permiso una hora y vayan a la UR, acá a la oficina de edad militar, que está acá nomás en la calle Morales Bermúdez, Manzana Alote 41. Ahí estamos todo el día. Inclusive, atendimos el día sábado hasta mediodía. ¡Gracias!